¡Dale! 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 Tend cero. ¡Dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¿Esto está chequeado? 18... 18-40, Oeste, Andina. 19 Alto Valle Alto Valle, Córdoba Y no sabemos, no tenemos clasificación Exactamente Guadalajara Valle, 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 Gordo Valle, Cor, Roto, Alto Valle Gracias por su servida ¿Tenemos un estadillo? Cordo, Alto Valle, si No pasa nada por favor De los regues... ¿Te acercicabas? ¡Bienvenido! 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 a esta altura yo creo que andá y ya nos damos en serio así que no pasamos nosotros teníamos un cerebro por ahí después de esta periodista tenemos establecido 19 19 en esta cancha en esta cancha señor yo no sé porque ya hay un montón falta que se haga señor se le presentaron la formación de Rosario de Rosario, exactamente se tomó una foto eh que rápido que esta que cagada eh que cagada como hace ah los planillos antes antes de esta oeste andina 18 40 el sorteo el sorteo el sorteo es muy agable usted necesito anotar que el cambio está cerrado el sorteo todo esto se se está cerrado tenemos que el sorteo y empezamos el torneo de vuelta primero una bronca usted sabe en que momento que va a decir me parece que es menos que eso si este es mas o menos asi uuuh como esta duro el solcito es que que es periodista es que ah pero de la nios ah que esta de frente que es dos no después de este No dejamos colaborar a nadie, nadie puede colaborar a acá, nadie puede subir a ningún camión, nada, con santo puede decir si quieren. Misiones 12. ¿Y a Mariela? ¿A quién? ¿Por qué? Seis de Misiones. ¿Cuyo? No, no hubo, me olvido. Sí, fue el 6. Y fue el 3 del 12. Y va a patear el 11. ¿Cómo andamos, muchachos? 9 de 7. Amarilla para el número 0. 1,57, 1,56, 1,55. ¡Cos le doy toda la vuelta, no! ¡Vamos, vamos, vamos! Un chupo lo dio toda la vuelta ¿no? ¿Dice el baragazo? No ¿Rei del Ocho? ¿Rei del Ocho? No te quedes tan importante Poneme la de gama gratis después, la de no te quedas tan importante Y la de cumbia que agentea la fiola Listo amarilla Tira, tira mamá Tira, tira mamá Tira, tira 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 No, no, no Número 8 ¿Qué fue? ¿Convertido o no? El de recién no ¿No? ¿Esto fue trae recién? No, para, no se che ¿No la convirtió? ¿Fue trae? Seis No, 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 no No, no, no Cambio de guiones, viento de 22 Estaré de 14, 3, 3, 3 Convertido en 4 Convertido en 7 Convertido en 7 Repetimos el último cambio, perdón Estábamos gastando el tray Estaré de 22 ¿Quién entró? ¿Quién entró? ¡Viva! ¿Dónde está? Ahora sí Estaré de 10 Lay up a 37 Tiene un minuto De 57 segundos ¡Uuu! ¡No, no! ¡Oh, sí! No, no. No, no. Todavía no. Sí, ya está. 38 segundos ya está. No, no. 58 segundos. Pará, esperá. El tiempo está parado. El tiempo parado, sí. No, no. ¿Cuánto les queda ahora? Amarida, Amarida. Amarida para escuchar. ¿Amarida para escuchar? ¿Número? ¿Número? Sí. ¿Qué pusiste? ¿Perdón? No, no, no. No, no, no. ¿Cuántas maneras aquí? ¿Cuántas maneras aquí? No, no. ¿Cuántas maneras aquí? ¿Cuántas maneras aquí? Una sola tiene cujo. No. No. Ahora. Ahora. El mango, el mango. Dale, dale, dale. ¿Esto cuál es? Ella es de Misiones. Ella es de Misiones. Estuvimos la cagada, Pablo. Vamos por fuera de acá. Chavano, che. Misiones, sí. Claro. La amarilla de cuyo es del 11. El 1. El 1, perdón. ¿Y la otra de cuyo? El 6. El 6. Ah, y entonces los bonos de Estado son el 22 y el 8 en el 11. El 22 y el 8. El 6 en el 11. El 6 en el 11. El 6 en el 11. El 6. El 5 en el 11. Sí, yo te chicas. Sí, yo te chicas. Sí, yo no te teles. Sí, yo te chicas. Tres años, llega tarde. ¿Cuánto? ¿Pero cuánto? El 20, 2. 30 segundos faltan... Ya ya hicimos el sorteo. ¿Falme al5. Sí, no, no sé si. Gracias.